Me la acelque Ok, vamos a ir Y aunque no crean, le gané Y me ha perdido Y me ha perdido Y me ha perdido Y me ha perdido Pero después Cuando las ideas acabaron Y me casé Y me casé Porque no quiere nada Es el que ha sido Oh, oh, oh Ella siempre quiere más Porque no hace sin querer Pasan y pasan los ojos Y me ha perdido Si no quiere más Es el que está vacío Ella siempre quiere más Porque necesita acción Pasan y pasan Esa licción sin pausa El culo es que aquí está en silencio Se cansa Hay como danza Lo que hay que hacer conmigo Es una balanza Es falsa No hay malo este bella no trance No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo 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 No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo No hay malo, no hay malo, no hay malo, no hay malo Gracias.